Mi nombre es Tatiana Macazana Cerna de la carrera de Administración de Negocios Internacionales. Mi proyecto de tesis titulado Factores de Comercialización que influyen en la internacionalización de la palta HAS en la comunidad campesina Huancata. Huancata está ubicada en la provincia de Orochirí, en la sierra de Lima a 192 kilómetros y forma parte del distrito de Sangayaya. La población está conformada por productores y agricultores, además muestra una gran diversidad de recursos agrícolas como la chirimoya, la manzana, el tumblo y el principal producto, la palta HAS. Esta investigación espera identificar las barreras que influyen en la comercialización, como la infraestructura, el conocimiento, la capacitación técnica, la distribución y la tecnología. La palta HAS se constituye uno de los principales sustentos económicos de los productores, además se caracteriza por un enfoque de producción orgánica. Al identificar estas barreras se podrían implementar estrategias para contrarrestar esas debilidades y permitir a los productores estén en capacidad de comercializar sus productos al mercado nacional y también exportarlo al mercado internacional. Así los productores desarrollarán sus productos y esto traerá un impacto significativo a la comunidad, como mejora del trabajo, educación y reducción de la pobreza. Esta investigación servirá de referencia para otras investigaciones que se puedan realizar en otras comunidades en diferentes zonas del Perú.